El humor, trabajar divirtiéndose, hace a las organizaciones sexy. Es algo que utilizan las empresas más deseadas del planeta, como Apple o Google, para retener, atraer el talento y además ganar en competitividad. Ejercicios para reducir tensiones con el ingenio permiten paliar el estrés, incrementar la motivación y generar buen ambiente laboral. Por eso hay quien defiende que el humor es el mejor lubricante de las organizaciones, un verdadero acicate para liderar. Y es que la gracia, la alegría, la ironía, favorecen la innovación, mejoran la comunicación, nos acercan a nuestros clientes y unen al equipo. ¿Alguien da más?